La función, el deber de los artistas en todas sus disciplinas es expandir los límites, es correr las fronteras y yo creo que como ellos van corriendo las fronteras, a nosotros nos corrió la frontera de la arquitectura también, que necesitaban para mostrar sus obras. Cuando terminamos la obra de acondicionar este lugar, el año pasado había hecho Jorge Macchi una muestra de pinturas en la galería, que eran seis pinturas, también pocas, en Florida, que sin duda esas pinturas acá hubiesen quedado espectaculares. Pero fue una muestra que fuimos felices haciéndola, tanto él como nosotros, esto no existía ni el proyecto. Pero él estaba muy feliz con esta mudanza y cuando vio la sala terminada, dijo, tengo ganas de pintar un cuadro así de chiquitito. ¿No? Como realmente era como, tomo ese desafío. La gente viene acá y me dice, acá ahora pueden poner unas cosas enormes. Dije, a mí no me interesa poner cosas enormes, porque después no tenemos dónde guardarlas, la gente no las quiere en su casa. Digo, si quieren poner algo enorme no tengo ningún problema, tenemos un video enorme. No tengo, yo pongo lo que el artista quiera, pero no es que estoy forzando a que las cosas sean más grandes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!